Y mire, los jugadores del equipo de fútbol, los avispones de Chilpancingo, también cumplen un año de este ataque, en donde fueron víctimas la misma noche que los normalistas de Yotzinapa. Algunos tratan de rehacer su vida. El equipo de fútbol de la tercera división, los avispones de Chilpancingo, enfrentan una nueva temporada con 12 de los 27 jugadores que vivieron hace un año la pesadilla de Iguala. El resto abandonaron el equipo al cumplir la edad límite, dejaron de practicar deporte porque tuvieron malas calificaciones en la escuela, o salieron en busca de nuevas oportunidades en el balompié nacional. Lo cierto es que la mayoría de los jóvenes bajaron de juego por las heridas físicas o emocionales que sufrieron y que marcaron un antes y un después en su vida. Siempre vamos a recordar esa situación que vivimos, en la cual pudimos haber perdido la vida, y por lo mismo digo que quedamos marcados. En estos momentos, algunos prueban suerte en la Universidad del Fútbol de Pachuca, como Daniel Antonio Marcos Fabián, Leonel Fons Noyola y Miguel Ángel Ríosney, quien se repone de las lesiones que le provocaron cinco balas en piernas y brazos, con terapias de rehabilitación que tiene que pagar su propia familia. A un año de la noche trágica de Iguala, Facundo Serrano, director de Cultura Física y Deporte en Chilpancingo, enfrenta tiempos de incertidumbre ante el cambio de poderes en el ayuntamiento, mientras aprende a vivir con una esquirla que se le quedó alojada en la primera costilla de la caja torácica y que no puede ser retirada. Dijeron, pues vamos a dejarla, la vamos a monitorear, y pues que se iba a encapsular y que se iba a quedar. Hasta ahorita, bueno, te hablo de dos meses después del incidente, fue la última cita que tuve. Programamos más, pero las cuales ya no se dieron. A los avispones de Chilpancingo se les prometió departamentos de interés social por parte de la Sedatu, la reparación del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un autobús Volvo donado por el gobierno del estado para que se pudieran trasladar a sus partidos como visitantes. El único ofrecimiento cumplido a medias fue la entrega de un camión. Hacen el cambio de gobernador, viene un gobernador interino y nos entregan este vehículo que es un camión, que obviamente para viajes largos no nos funciona, a veces se nos para a medias subidas. ¡Triquete, triquete! En la cámara, Julio Cajero informó Ernesto Méndez. ¡Avistame! Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.